¿Quieres empezar a coleccionar cartas Pokémon y no sabes qué producto comprar? Existen muchos productos distintos como las ETBs, Blisters, Boosters, Collector Chess, etc. Y puede ser bastante difícil elegir cuál es el mejor para ti. Es fácil que te staffen, como cuando yo empezaba veía que todos compraban Shining Fates. Me emocioné y pensé que debía de comprar esa expansión por todo el hype y todo eso. Y terminé pagando a sobreprecios y ni siquiera me salió nada, como siempre. Me siento estafado. Es por eso que en este video te voy a dar todos los productos que yo recomiendo a alguien que quiere iniciarse en el coleccionismo de Pokémon TSG. Recuerden, esto es para coleccionistas. Primero que nada, si nuestro objetivo es comenzar a coleccionar, ¿por dónde deberíamos empezar? Sería por experimentar con las nuevas expansiones, siempre la más reciente. Y en este momento, la expansión más reciente es Brilliant Stars. Esta expansión la considero perfecta para comenzar a coleccionar, ya que tiene cartas bastante valiosas, tiene cartas hermosas, tiene mucha variedad de rarezas. Principalmente considero que tiene una alta probabilidad de que nuestros sobres vengan cartas muy muy raras, justo para comenzar nuestra colección. De los productos que yo considero son adecuados para comenzar con la expansión más nueva, son tres principalmente. El 3D Pack Blister con un precio promedio de $250 hasta $370 pesos. Depende de dónde compras, si compras en cadenas internacionales o tiendas locales. Esta presentación viene con una carta promocional exclusiva de estos blisters. Las cartas promo son excelentes piezas para toda colección, ya que solo son impresas para esa expansión y esa presentación en específico. Vienen aparte con una moneda para el juego físico del DSG, pero la monedita está excelente. Aparte vienen tres sobres o booster packs de dicha expansión, a veces con muy buenas cartas, dependiendo de tu suerte. En segundo lugar, considero que la Stadium con un precio promedio de $1,100 a $1,400, dependiendo de dónde las compres, igual si compras en cadenas o en tiendas locales. Esta también es una excelente inversión para tu colección. Y más si quieres comenzar a jugar DSG, esta viene para los dos. En esta presentación lo primero que encontrarás serán dos cajas de Build and Battle y un montón de energías para nuestro deck. Y cuatro sobres con un gran pool rate según mi experiencia. Por si fuera poco, cada caja Build and Battle tiene cuatro paquetes más, dando un total de 12 sobres por caja y dos decks prearmados, que en conjunto con tus sobres podrás comenzar a jugar rápidamente. Y aparte, estos decks prearmados tienen unas cartas muy muy buenas que son excelentes piezas de colección. Y la última presentación de producto con la que yo considero empezar es una Elite Trainer Box, con un precio que va de los $800 hasta los $1,000, dependiendo de la expansión y dónde la compres. Esta cajita cuenta con ocho sobres que en mi experiencia no tienen un gran pool rate, pero yo he visto que a muchas personas con más suerte que yo les va bastante bien. Además de que cuenta con unas hermosas micas para proteger nuestras cartas o para armar un deck que se vea muy chulo. Cuenta con un par de dados, marcadores de daño, separadores. En sí la caja es hermosa. Esos son los tres principales productos con los que yo te recomendaría comenzar tu colección. Recomiendo también ver videos del producto que estás pensando en comprar y ver qué tal le va al YouTuber, como en este canal lo hacemos, aunque no nos va muy bien. Hay un caso especial. Si quieres comenzar un poco más tryhard, la vieja confiable es una Booster Box. Es una caja que se vende solo en tiendas especializadas de TSG y coleccionables, con un valor promedio de $2,300 a $2,500. Dependiendo de dónde la compres, esta cajita cuenta con ni más ni menos que 36 sobres. La probabilidad aquí de sacar cartas muy raras para tu colección es muchísimo más alta, pero también influye mucho tu suerte. Esta cajita es la adecuada para comenzar en grande. Si crees que faltó alguna presentación por mencionar, no olvides ponerla en los comentarios para poder hablar sobre ella. Plot twist. Esto, al final de cuentas, es un lujo y pues sí se necesita un poco de solvencia económica, dependiendo de qué tan grande te quieras ir. Puedes empezar desde un sobre hasta lo que les comenté, una Booster Box es el tope por producto, claro, pero pues sí se necesita, es parte importante. Pero también se necesita muchísima suerte. En un solo sobre te puede salir la carta más secreta del set, la carta más cara y comenzar una colección en grande. Así que muchísima suerte en tus sobres, en tus aperturas. Si tienes algún videíto donde saques una carta muy rara, no dudes en enseñármelo y nos vemos luego.